términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota el número 8. 24-08. 24-08 es nuestro número ganador en esta noche de martes 19 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde Cartagena, capital del departamento de Bolívar. A Supergiros llega la K Millonaria de Colombia y además en nuestra red de puntos Supergiros puedes jugar baloto y baloto revancha y convertirte en millonario válido para mayores de 18 años. Autoriza Coljuegos. Nosotros nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica la que va a ganar. Feliz noche para todos.